Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy y hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden decorar un arbolito navideño tricolor en forma de cascada o espiral, súper fácil, aquí les voy a enseñar el paso a paso, de todas maneras por acá arribita les voy a dejar vídeos de decoraciones de árboles navideños que he hecho anteriormente por si tú te animas a hacerlos, así es de que vamos a comenzar. Comenzaremos por armar este arbolito navideño que es un pinito de nueve pies, tiene su base en metal y también tres partes que se arman pero este es un pinito delgado alto y tiene el follaje solamente verde, no está nevado. Le estoy armando este arbolito a mi mamá porque ella usualmente decora la casa toda de navidad pero nunca pone arbolitos navideños y este año sí se animó a que le armara un árbol así que vamos a decorarlo bien precioso. Lo siguiente que hice fue ponerle lucecitas y a mí me gusta empezar desde la parte de arriba hacia abajo. Estas son unas lucecitas de colores LED y el cable es en color verde para que así queden como un poco camuflajeadas en el árbol. Para la decoración voy a usar ramas de color dorado, rojo y también unas cintas o listones de malla ancha. Usaré también muchas esferitas pero iba a ponerle esta faldita, vean el vídeo hasta el final porque te sorprenderá lo que hicimos que de pronto te puede ayudar a ti esa idea. Entonces lo primero que hice fue separar las esferas por tamaño desde las más pequeñas, las medianas, las más grandecitas y las más grandes. Vamos a empezar a usar un alambre, estos tipos de alambre floral. Lo primero que vamos a hacer es ponerle las esferas grandes, le van a hacer un nudito para que no se corra y le dejan un pedazo de alambre. Van a dejar bastante antes de cortarlo y a la primera esferita le van a quitar la tapa para que la pegues. Yo voy a usar silicona caliente, una vez la pegues entonces vuelves y la tapas y siguen poniendo todas las esferas grandes. Lo que hice yo fue a esas primeras ponerle también silicona caliente en la parte de la tapa porque una vez que tengas todas las esferas puestas con el peso se te puede desarmar y se te van a zafar. Entonces por eso te recomiendo que a las primeras les pongan pegamento para que las esferitas queden en su lugar. Ahora sí empiezan a poner las bolitas desde la más grande a la más pequeñas como una escala y le van a hacer un nudito a cada una de ellas para que no se corra, sino para que quede cada uno con pequeños espacios y no quede como un racimo de esferas sino que queden unas esferas alineadas. Más o menos así te deben de quedar. Entonces voy a empezar a ponerlas desde la parte de arriba del árbol del topper. Recuerden que ustedes dejaron un pedazo de alambre con ese lo van a empezar a enredar bien. Déjenlo muy bien amarradito para que no se te vaya a soltar. Ya enseguida empiezan a darle cualquier figura que ustedes quieran pero yo quiero darle una figura en espiral entonces comencé a dar vueltas alrededor del árbol y me dio para darle tres veces. Ya mira te queda esta forma ya después tú arregla las esferitas y te quedaron torcidas para que te queden bien alineadas. Enseguida usaré la malla que ésta tiene también un brillito lo más de lindo en color rojo y empezaré en la parte de arriba también llevándola como en con el mismo patrón espiral que hicimos pero aquí sí voy a empezar a torcer el rollito que me quede como si fuera un tubito va a quedar como un lazo como si fuera un lazo grueso se va a ver súper bonito también esta idea queda un poco diferente bonita y yo se los voy a mostrar como más cerquita para que ustedes aprecien más o menos lo que les digo y ya al final lo amarran también ahí en el árbol para que le den la terminación entonces ahora vamos a usar estas ramas en color dorado y lo que voy a hacer es abrirlas a la mitad una para un lado y la otra para el otro dejándole el tallito en el medio y de esta manera poderlas poner en las partes verdes para rellenar el árbol entonces la voy a poner así como en la misma dirección que van las esferas hacia abajo y puse una ahí de esas mismas otra más abajito pero para los dos últimos pedazos verdes usé estas ramas de lecho y le puse para arriba puse otra que fuera para la parte de abajo y al final conecte otra vez para que fuera para la parte de arriba y la otra también le puse para que rellenar ahí y quedaran así como en la misma dirección para la parte del topper voy a usar ramas también pero de estas que son como si fueran ramas secas pero pues son elegantes bonitas en color rojo brillante estas no tienen hojitas le puse así alrededor como unas espiguitas y después puse también ramas pero estas si tienen hojitas alrededor quería que quedara muy esponjado que se viera como grande en la parte de arriba pero sin embargo no le voy a poner un topper así en sí como estrella ángel o nada lo voy a dejar así creo que se ve súper lindo también de esta manera usaré esta cinta alambrada en color dorado esta la compramos en la tienda del dollar tree y la voy a enrollar en cada tubito alrededor le voy a poner al final cinta transparente para poderlo pegar pero tú puedes usar también un alambre para que lo pegues mira me parece que esta es una buena idea por si no quieres ponerle faldita y por último entonces le puse estos regalitos que los conseguí en la tienda temu yo les hice un vídeo de compras aquí les voy a dejar el cupón de descuento y también para que vayas a visitar temu les dejo toda la información aquí abajito porque tienen muchísimas cosas buenas de navidad los regalitos están súper lindo tienen luces para que los pongas dentro o fuera de la casa ahora sí aquí les voy a enseñar el lindo resultado final i'm in motion let's go to the ocean yeah let's go outside we can hang out on the beach without freezing Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo el arbolito navideño y que tú puedas inspirarte para también decorar en tu hogar Así es de que bendiciones a todos, recuerden suscribirte, regalarme un like, compartir este video y también activar la campanita para que te notifique cada vez que saco los videos nuevos Bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video ¡Chao! ¡Gracias!